Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, estamos trabajando para que todos los jóvenes puedan acceder al Plan Progresar. En la provincia de Mendoza, los jóvenes interesados en este plan deben conocer centralmente los requisitos indispensables. El primero de los requisitos es que él o la joven tiene que desear estudiar, terminar sus estudios, ya sea porque está inscrito en una carrera o está terminando la escuela secundaria o primaria o se está inscribiendo para cumplir con esta etapa. El segundo requisito es que este joven, que tiene que tener entre 18 y 24 años, tenga como ingreso propio menos de 3.600 pesos mensuales, que es el salario mínimo en la Argentina, ya sea porque no tiene un trabajo o porque trabajando percibe menos de ese monto. En el caso de estar con sus padres, ser solteros, sus padres también tienen que tener un ingreso menor a los 3.600 pesos. El otro dato fundamental es la voluntad de estudiar. Todos los jóvenes y las jóvenes interesados en poder sumarse a este plan pueden acercarse a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde las 8 de la mañana a las 20 horas. Resulta fundamental además que todos los mendocinos sepamos que los jóvenes que se suman al plan Progresar van a percibir 600 pesos mensuales por participar de este plan. Esos 600 pesos están pensados para ayudarlos en esta tarea de estudiar y prepararse. De ese monto van a percibir el 80% y el resto lo percibirán al momento de presentar las certificaciones de estudios y de salud. Los y las jóvenes interesados en trabajar dentro del marco del plan Progresar tienen que tener en cuenta además que no es incompatible la percepción de becas universitarias o del Estado provincial o participar de algún otro plan con la percepción del plan Progresar que está pensado justamente para ayudar en esta etapa de la vida. El Estado Nacional, el Estado Argentino se ha comprometido para que los jóvenes en la provincia de Mendoza como en el resto del país puedan progresar. El Estado Nacional, el Estado Nacional, el Estado Nacional, el Estado de Mendoza